Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Planeta, Ciencia Ficción, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? Bienvenidos. Imaginen una persona que sufra de amnesia global transitoria. Todos sus recuerdos se han esfumado de su mente y solo puede percibir su presente. Nada de lo que pasó hace un año, seis meses y mucho menos 24 horas. Todo se disipa con un parpadeo. Al mismo tiempo, en que no recuerda el pasado, tampoco puede pensar el futuro. A duras penas reconoce sus manos en las mañanas y va hacia el espejo a preguntarse. ¿Quién soy? Sin pasado no hay futuro, solo queda el presente. Oye, ¿qué será el tiempo? ¿Será que habrá diferencia en la manera en la que cada uno percibe el tiempo? ¿Quién sabe? Bienvenidos a Planeta, Ciencia Ficción. Un podcast dedicado a la literatura de este género y las grandes temáticas que la abarcan. Mi nombre es Ezeben Grajales y los estaré acompañando junto a mi compañera Alexandra Botache durante los próximos tres cuartos de hora. Pasado, presente y futuro. Estas tres palabras siempre han constituido la noción del tiempo. Los recuerdos son aquellos que componen el pasado. Las experiencias integran el presente. Y los sueños o las metas se supone constituyen el futuro. El tiempo está compuesto de esto, de ideas que solamente intentan describirlo y organizarlo. Pero bueno, este espacio está auspiciado por el Biblioparque Marqués de San Jorge y el Centro Cultural Bacatá, que trabajan mancomunadamente junto a la Alcaldía de Funza para promover la cultura y el arte. Oye, Alexandra, ¿sabes? El tiempo también guarda una dimensión espacial. ¡Qué curioso! De hecho, desde la física entendemos el tiempo como algo temporal-espacial. Oye, en otras palabras, para que me entiendas mejor, el tiempo está constantemente avanzando en un lugar. Si no hay lugar, no hay movimiento. Y sin movimiento, no hay tiempo. Siempre tiendes a hacer las cosas más complejas. A ver, utilicemos un ejemplo casero. Cibernauta, imagina que estás sentado en un sillón. Puede que tú estés quieto, pero todo lo demás está en movimiento. El aire que entra y sale de tus pulmones, la sangre que recorre tus venas, el humo de la cafetera que se evapora a causa del alto calor que sufre el agua, todo, todo está en movimiento. Ahora, suena el pitazo de este objeto y el sonido llega inmediatamente a tus oídos. Pregúntese, ¿cómo puede llegar a sus oídos desde tan lejos? Recorriendo el espacio que hay entre la cafetera y su merced que está allí sentado. El sonido está compuesto por ondas que se mueven en el espacio. Suelen ser bastante veloces, pero no le ganan a la luz. Recuerden, si no hay espacio, no hay movimiento. Y sin estos dos, no hay tiempo. Pero bueno, iniciamos con estas reflexiones sobre el tiempo, ya que el programa de hoy hablaremos sobre la novela El Congreso de Futurología de Stanislav Lehm, que nos cuenta la divertida historia de Tichy. Es un personaje trascendente en la obra del escritor. La novela, pues déjame decirte que está enmarcada bajo la temática de la alteración de la percepción por medio de la evolución de la industria farmacéutica. Suena un poco complejo, pero en otras palabras, es más o menos así. ¿Cómo la industria controla a las personas por medio de medicamentos alucinógenos que trastornan la realidad hasta tal punto de distorsionar los sentidos y hacerlos creer que están en una sociedad perfecta? Sí, eso es cosa que no está tan lejos de la realidad, ya que hay varios medicamentos que alteran la disposición del cuerpo. Toda sustancia que tú consumas tiene un efecto en el organismo. Por ejemplo, medicamentos como el Celexa, el Prozac o el Lexapro. Sí, son antidepresivos usados para aumentar la serotonina en el cerebro. Prozac es un medicamento muy consumido en toda América. Es complejo y muy peligroso. Pero bueno, yo creo que es muy importante que la industria farmacéutica invente una droga que posibilite a la humanidad compartir un estado de alucinación común. Importante y posible. Recuerden un axioma muy interesante del filósofo Michel Foucault, el francés. Observen el pasado, reflexionen el presente y reaccionen hacia el futuro. La verdad no sé en qué fecha se crearon estas drogas, pero muy seguramente fue a lo largo del siglo pasado. Ese es el tiempo que debemos observar y contractar con la utilidad que tiene dichos medicamentos en este presente. Al parecer, la medicina farmacéutica está reconociendo las ventajas de todo esto. No faltará mucho, supongo yo, para que los estados dictatoriales reconozcan la utilidad de esta ciencia y quieran utilizarla en pos de sus fines. Ojalá falte mucho, Alex, en serio. Bueno, hablemos un poco sobre futurología, ¿te parece? Sí, dale. No creerán los cibernautas que esto es una ciencia, o pseudociencia, tal vez. Pero gracias a los estudios postulados de Gaston Merger, se ha constituido la prospectiva, que es una especie de pensamiento que intenta predecir el futuro. Fue precisamente en Estados Unidos, de Norteamérica, que se le asignó el nombre de futurología. En dicho país, estaba designada dicha pseudociencia a predecir el futuro armamentístico o bélico del planeta. Cuando nos referimos al Congreso Espiritual de Futurología, que es el nombre de la novela, nos podemos ir haciendo la idea de su contenido. Es un grupo de científicos reconocidos y convocados a un congreso para hablar sobre el futuro en la humanidad. En este espacio se trata, como lo dijo Steven antes, sobre la industria farmatológica y cómo ésta puede llegar a imbuir a todos los seres humanos bajo un estado de sugestión para que perciban la realidad de una manera totalmente diferente. Oye, me pones a pensar en el Yukuchomi infinito de Naruto. Es bastante similar. Lo interesante es que los científicos son atentados reiterativamente con esta sustancia, ¿sabes? Al parecer, la institución que gobierna en la historia pretende comenzar con ellos. ¿Será que logra su cometido? ¿Será que hipnotizan a los científicos? Solo lo descubrirán leyendo la novela. Además, es una novela muy corta, no tiene más de 140 páginas. Perfecto, yo creo que la leí el año pasado, hace poco digo. Ya en una semana, yo creo que se puede leer. Bueno, admito que puede ser un poco confusa al principio, pero con la información que estamos dando, se puede llegar a comprender mejor. Igualmente, tiene un final inesperado, como también las dinámicas sociales que se dan en dicha historia futurística son bastante graciosas. Mejor dicho, suscriptores deben leer esta novela. La pueden encontrar en el navegador de Google Académico. Definitivamente, la realidad está compuesta de lenguaje, ¿sabes? Usted no puede imaginar algo, señor cibernauta, sin pensar en lenguaje. La pantalla que está viendo en este momento, la reconoce usted bajo la palabra pantalla. Y cuando no la tiene enfrente, solo basta pronunciarla para que su imaginación la proyecte. Créame, no existe nada que no haya sido nombrado primero. Por eso es que la astronomía está empeñada en nombrar todos los cuerpos espaciales que han encontrado afuera. Por medio del lenguaje nos apropiamos del exterior. El humano se topa con el objeto desconocido, lo observa, lo estudia, y si tiene similitud con otros objetos conocidos, intenta colocarle un nombre similar. Si no, lo nombra de manera original. Como diría Martin Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Bárbara frase, en serio. Hay una concepción filosófica muy fuerte en ella. Pero bueno, del ser y de la literatura también. Obviamente, todos los géneros literarios están escritos, y por lo tanto compuestos del lenguaje. Y de las ideas, que son la referencia de las palabras. Existió un lingüista llamado Sussi. Él fue conocido como el padre de la lingüística general. Todas las cosas tienen signo y significado. El signo es la palabra. El significado es la imagen que se proyecta al escuchar esa palabra. Por ejemplo, pensemos en una cama, si te parece. El signo o forma escrita de esta palabra está compuesto por una C, por una A, una M y otra A. Mientras que la imagen se nos proyecta en la cabeza. Al escuchar esta palabra, puede variar, se los aseguro, según los referentes que tengamos. Pero vamos a coger la versión básica, que es una cama. Pero, por lo general, todos tenemos un referente objetivo. Nadie podría imaginar una cama con una sola pata. Eso está por fuera de lo común. Exacto, Alexandra. El problema es que lo común se altera y cambia según la época y la cultura. Esto mismo pasa con algunas palabras encontradas en la obra El Congreso de Futurología de Stanislav Lehm. Claro, el escritor propone una sociedad futurista en donde sus ciudadanos están acostumbrados a otra experiencia. Por ejemplo, se dice permanecer a cambio de vivir y experimentar en vez de existir, ya que los humanos de la novela, gracias a los medicamentos, pueden vivir varias veces. Y tiene bastante lógica, ¿sabes? De hecho, si en dicha sociedad futurista se ha eliminado la muerte, es más, puede que ni siquiera exista la palabra ni el imaginario de la muerte. Bueno, en fin, lo más común es que al no existir la palabra muerte, deje de existir o pierda significado a su contraria, la palabra vida. Espero me hayan entendido, estaba un poco confuso. Sí, ¿no? Y de tal manera, dentro de la novela no se dice estamos vivos, sino estamos permaneciendo. ¿Qué tal es? Bastante, bastante curioso. De hecho, es como Stanislav Lehm juega con el lenguaje en una cultura, en una sociedad futura, en donde efectivamente el lenguaje y la realidad han cambiado. Pero bueno, creo que a mi parecer, sí, a mi parecer, es un esfuerzo loable de Stanislav, ya que no solo pensó en el futuro con sus cambios, sino en la lógica del cambio del lenguaje debido a los cambios del futuro, obviamente. Se dice que la literatura de ciencia ficción es una literatura de ideas. Obviamente, todo género literario está compuesto por ideas, pero la ciencia ficción tiende a rebasar los demás, ya que esta está pensada hacia el futuro. Sí. Esto obliga a la escritora a crear nuevos conceptos, nuevas formas de pensar, o sea, sí, nuevas formas de imaginar lo cotidiano para hacer creíble la historia futurista. Perfecto, Alexa. Como dijimos al inicio del programa, ¿te acuerdas? El tiempo está avanzando y con él todo está en movimiento. El movimiento impele al cambio. No podemos escribir que la sociedad seguirá utilizando cables en los postes para transmitir señales al televisor o internet o a los hogares. Todo eso cambiará. Y si hay novela alguna llena de cambios es precisamente esta, el Congreso de Futurología. Cuando la leí, me pareció el resultado entre la mezcla en 1984 y Un Mundo Feliz. Es más, esta novela entra en la categoría de distopías. Claro que sí. Completamente de acuerdo contigo, Alexandra. Dentro de ella hay referencias a sustancias que alteran la sugestión del individuo, como el Soma en Un Mundo Feliz, si no estoy mal. Y por otro lado, está el control de un sistema dictatorial y la manipulación del lenguaje, que aparece, como los oyentes tal vez recuerden, en 1984 de George Orwell. Steven, ¿recuerdas que la película noruega Mr. Nobody, pues a los que no se la han visto, recomendada, se llama así, Mr. Nobody, o Las vidas posibles del señor nadie, en esta película hay una teoría que plantea que la literatura construye el destino? Claro que me acuerdo de ello, es un cabezazo de Jacobando Romadella. Pero bueno, para contextualizar un poco a los cibernautas, les diremos que el personaje principal de la película se llama Nemo, interpretado por el actor Janet Leto. La película narra cómo este personaje nace y va tomando decisiones, pero el film no se limita a mostrar solo el desarrollo de una decisión, sino que muestra a la par el desarrollo de las tres decisiones que se esbozan en la película, y por lo tanto, las tres vidas posibles de Mr. Not Body, que en español es Mr. Nadie. En una de estas vidas posibles está Nemo escribiendo una novela de ciencia ficción, en donde los personajes visitan Marte. De una manera interesante, la película muestra cómo realidad, bueno, cómo lo que Nemo escribe en su libro, dándole posibilidad en la teoría de que la escritura construye el destino, o sea, hace que lo que esté en el libro realmente sea una realidad anterna, algo que está pasando al mismo tiempo. Claro que sí, es más, aquí juega mucho con la teoría de los universos paraleros. Pero bueno, esperemos que las novelas de Stanislaw Lem, o cualquier tema distópico en general, no se haga realidad en serio. Debemos leer estas novelas y anticiparnos a los posibles cambios que se vayan dando en la realidad, para así poder contrarrestarlos a tiempo. Es un valor agregado de la ciencia ficción. Las historias pueden constituirse como profecías. La imaginación de estos escritores no parte de la nada, sino del constructo histórico del pasado y del presente. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm, para estar en compañía de la promotora Cris Melo, y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti, en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm, para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazín literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque Ciertamente, el séptimo arte tiene mucho que ver con la literatura, Alexa. Los libros de las películas son una mezcla entre el arte dramático y la escritura literaria. Asimismo, la escenografía se piensa bajo una poética de la imagen, donde fluyen los conceptos para recrear sensaciones. Las adaptaciones que hacen las películas, sobre todo de las novelas, por lo general se quedan cortas, aunque no hay que negar que hay una que otra cantidad de obras cinematográficas que logran desbordar el libro, presentando una adaptación que circunscribe la temática sin abordarla completamente. En esta ocasión hablaremos de la película El Congreso, dirigida por Ari Folman. ¿Eso fue alrededor del año 2013? Exacto, perfecto. Esta película es una adaptación de la obra literaria que compete a este programa. La adaptación no sigue el hilo argumentativo de la novela, más bien se deja llevar por temáticas profundas encontradas en esta, como por ejemplo la psiquímica. Se refleja en la evasión de la vida por el cine en el trabajo de Folman. Sí, esa temática es compleja, pero bueno. Ari Folman creo que logra hacer una crítica al neoliberalismo a través de la industria hollywoodense, que es la más conocida. La película parte de un momento interesante, donde está en juego la industria del cine. A ver, ya que la tecnología ha logrado digitalizar a los actores y a las actrices. A estos les pagan para usar su imagen nada más, en cuanta película deseen proyectar, y lo someten a no volver a actuar en ningún escenario posible. Además de eso, la película plantea el ocaso de la industria, ya que los consumidores pueden descartar el avatar de cualquier actor imprimiéndolo en su cuerpo. Esto se sustenta bajo el eslogan de ¿Por qué no ser tú mismo si puedes ser Tom Cruise? Imaginen eso, oyentes. Ustedes pueden descargar el avatar de Tom Cruise, de Angelina Jolie, y ponérselo como una especie de impermeable, y ser ellos. Es una película muy loquita, se la recomendamos. Pero bueno, como valor agregado, debemos decir que la película también maneja dos formatos distintos. Tomas naturales con los actores y actrices, y el formato cartoon. Este último ayuda a mostrar una que otra temática encontrada en la novela de Stanislav Lepp, el Congreso de Futurología. Y bueno, ¿qué sentido tiene que hayamos mencionado esta película? Pues la verdad, muy humildemente, creo que el sentido es el de relacionar artes con la finalidad de ahondar más en dicho tema. Entiendo. De esta manera, los cibernautas que se animen a leer la obra y ver la película, quedarán fascinados con la temática y sus múltiples reflexiones. Recordemos que estamos hablando de una sociedad futurista en donde, por un lado, la industria farmatológica sumerge a los ciudadanos bajo un trance de apariencias, y por otro, la industria cinematográfica sugestiona a los consumidores bajo la posibilidad de vivir la vida de los otros protagonistas de las películas. Toda una distopía bárbara. Exacto. Pero bueno, siendo de esa manera, los invitamos a que vean la película del Congreso de Ari Polman, y a su vez, la acompañan con el libro homónimo de Stanislaw Lem. Ambas obras llevan temáticas complejas que pueden darse con el pasar del tiempo. La verdad, véanla y esperamos que la disfruten. Además, la película se suscribía a dicho movimiento que va de lo natural al cartoon. Por ejemplo, puede ser... ¿Quién engañó a Robert Bravin? Sí, es una buena película. Oye, estamos pensando, estamos conectados. Genial. Esa o otra, no sé, puede ser... Horror, una rubia, perdón, entre dos mundos. Solo que la técnica de cartoon que utiliza Polman en este film tiene un matiz psicodélico. Claro que sí, recuerdo varias películas con un formato parecido. Yo la verdad, recomiendo a los cibernautas los siguientes títulos. A Scanner Darkly, de Richard Linklater, un buen cineasta estadounidense. Paprika, del director Satoshi Kon, Yellow Submarine, de George Dunning. Buenísimo. Bastante, ¿no? O la ya conocía de Wall, dirigida por Alan Parker. Este también es mejor. Bastante, pinfluit siempre. Estos títulos logran sumergirnos, o sí, sumergirnos como espectadores en una dimensión psicodélica, llena de colores y escenarios particulares. ¿Sabes algo, Steven? Me parece que es una buena manera de llevar grandes ideas al cine. A veces las adaptaciones de la literatura a la pantalla grande se complejizan, ya que una cosa es desarrollar una idea con la escritura y otra muy distinta es dramatizarla. Bajo este formato evitan dicha complejidad y reducen el presupuesto. Oye, totalmente de acuerdo, Alexandra, ¿en serio? Bueno, este fue nuestro último programa dedicado a la literatura del polaco Stanislaw Lem. Siento un poco de nostalgia puesto que me divertí mucho leyendo sus novelas, ha sido uno de los mejores escritores que hemos compartido. O bueno, John y tú con Nicole. Es muy bueno, es Stanislaw Lem es muy bueno. También me pasa, también me pesa esta despedida, ¿sabes? Pero es momentánea. Stanislaw Lem marca en el género por la manera en que desarrolla sus propuestas complejas. No olvidemos que fue reconocido como el filósofo de la ciencia ficción. Por este medio compartimos Solaris, Piasco, Fábolas de Robot y la de hoy, el Congreso Futurología. ¿Qué libro te gustó más? Me gustó mucho Fábolas de Robot, ya que la abordamos de una manera profunda relacionarla con el ensayo de la construcción subjetiva de la modernidad. Me gustó muchísimo la escuela de Frankfurt, la razón instrumental. Esa fue el tema de hoy, estudiaron estupendos. Bueno, fue un gran trabajo de Alexandra Bottacci. Por mi parte, me agradó Fiasco, me gustó mucho. Fue una obra profunda que replanteó en mí los posibles desenlaces que pueden ocurrir en un contacto con vía extraterrestre. Pero bueno, debemos avanzar. ¿Te parece, no sé, si provocamos a los suscriptores mencionando al próximo escritor? Dale, una. Ok, cibernautas. Para nuestro próximo podcast hablaremos de... ¿Tambores? 2001, una odisea espacial escrita por el británico Arthur Clare, una novela de culto dentro de la ciencia ficción, pues también, ¿te acuerdas esta...? Hay una película con... Con el mismo nombre, de Stanislav Kubrick. Stanislav Kubrick. No, con Kubrick. Kubrick. Esperemos a la... Espérenos a la misma hora y por el mismo canal. Eso te salió a promoción de programa de televisión. Puede ser, pero encaja divinamente. Bueno, al parecer. El tiempo se nos ha acabado. Qué compleja frase teniendo en cuenta lo que hablamos sobre esto en el programa. En fin, lo voy a cambiar. Hemos terminado con otra pieza de Planeta, ciencia ficción, dedicada a la literatura que desborda en ideas. Como ya escucharon a Alexandra, pasaremos a abordar la obra literaria de Arthur Clare, reconocido por su saga de Odisea Espacial. Muy seguramente hablaremos también de Stanley Kubrick y de la relación que tuvieron el cineasta y el escritor. Una vez más, agradecemos al señor alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, y a Víctor Mejía, director del Biblioparque Marqués de San Jorge. También damos las gracias a Jason Patiño, responsable del sonido y la edición de esta pieza. No olviden, oyentes, que todo el equipo de trabajo del PMLEO está a su servicio. Pregunten qué beneficios hay para ustedes y de inmediato recibirán respuesta. Estuvieron con ustedes Esteban Grajales y Alexandra Botachi. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina Desde el Balcón Literario Tejer palabras para cobijar momentos en familia Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.